El vicepresidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Senadores, senador de la Nación Eber Villalba, informó sobre los puntos tratados por el ente asesor. Como primer punto tuvimos la visita de los estudiantes de las universidades públicas, miembros del Consejo Superior. Estuvimos dialogando con ellos, están preocupados por las posibles reformas que se puedan hacer a la 49-95 sin un suficiente diálogo entre todos los estamentos, de docentes, estudiantes, egresados no docentes. Posteriormente a eso estuvimos tratando la propuesta de creación de la Comisión Bicameral de Gobernanza de la Educación Superior. Finalmente se aprueba con modificaciones como la propuesta es la Comisión Unicameral, una comisión especial que va a analizar los 10 años de la 49-95, de la 20-72 y otras legislaciones que forman parte del Sistema de Educación Superior. Así que eso va también a ir al plenario. Por otro lado, la comisión recomendó rechazar el traslado de los restos de este héroe posano siguiendo un poco los dictámenes del Ministerio de Defensa y la Secretaría Nacional de Cultura ahora con relación al Panteón Nacional de los Héroes. Gracias por ver el video.